entonces éste lo va a pulir le va a dar un pulimiento al bombo y ustedes notan ese esencial kick quiere decir tiene ocho perillas que le pueden ayudar a darle más vida al hombre entonces vamos a coger acá vamos a poner este vamos a darle el bombo ahí vamos a ver que le podemos regalar a este hombre vale un poquito de sud y lo bueno es que él tiene un espectro en acá una referencia que es fabuloso este ya viene juntado no le vamos a meter mucho del poquito más ahí le vamos a dar aire para que tenga aire un poquito de aire todo esto va a ser más más suave ya le dimos transiente no le vamos a vamos a darle tape tiene pan de saturación si bien puede cambiar totalmente el bombo preso no es la idea mal es suave todo por ahí a 10 a besito para que no exageremos presión un poquito más de este poquito de compresor aunque ella tiene y este wish maquita lo mismo vale un poquito si ven el bombo está más crecido más gordo y eso es la idea la idea no es darle volumen con la perilla del mezclador sino darle fuerza alrededor poder pero que no no se vuelva tan distorsionado entonces vamos a hacerle comparación a ver ustedes notan sigue sonando bien limpio bien fuerte pero éste ya me dio más vida le dio más energía al bombo listo entonces este plugin se lo recomiendo bueno vamos a moverlo vamos a hacer vamos a cerrarlo y vamos a hacer comparación de todos los efectos que le he puesto ahí los voy a quitar todos si notan el bombo está gordo y sucio ahora le voy a poner todos de una se nota la diferencia totalmente ahora lo que voy a hacer es voy a quitarlos y voy a poner uno por uno uno por uno que que va este cualizador que limpia compresor que ayuda a que todas estas ondas de más pegadas compactas transiente que le ayuda a que esta cola alargue más si ustedes notan alargó mal la cola eso es lo que hace el transiente si ustedes notan acá la colita está muy pequeña cuando pongo el transiente alarga mal la cola y este que lo pule más y le da más vida engorda todo más sin perder y sin distorsionar el bombo pierda su naturalidad su sonido natural y ahora le voy a dar el toque casi final a este man que es darle limitador le voy a meter el mismo limitador que me gusta meterle y lo voy a poner en slow y vamos a mirar a ver hasta donde que la agujita no llegue por acá tampoco tiene que ser mucho vamos a darle a ver la aguja no me mueve mucho ahí lo voy a dejar está perfecto ahí es un bombo con una fuerza muy buena ahí está perfecto vamos a quitarle todos los efectos para que ustedes noten noten la gordura del hombre noten cuando yo le quito los efectos si lo ven un poco sucio y mírelo aquí más pulido con fuerza, con pegada muy bien excelente ahora voy a mover el span y voy a venirme para acá voy a hacer esto acá voy a abrir esto acá y esto acá y vamos a hacerle como una pequeña mezcla vamos a mezclarlo rápido por el momento lo voy a dejar ahí dejémoslo ahí mientras tanto es una pequeña mezcla no es algo del otro mundo pero si ustedes notan es un bombo con una pegada buenísima y es muy electrónico vamos a dejarlo más o menos por donde lo tenía ya ni me acuerdo pero bueno o sea pequeña mezcla que le hago ahí no es la mezcla definitiva ahora voy a mover el mixer y esta vez me voy a ir a el redoblante mira si todo está bien ahí listo pero antes de irme al redoblante voy a crear un canal de efecto y en este canal de efecto le voy a meter una reverberación y voy a buscar una reverberación vamos a trabajar la misma que traje el otro video esta muy bien entonces la voy a traer para el lado del redoblante la voy a prender y lo que voy a hacer es primero la voy a la voy a dejar así la voy a dejar apagada todavía no la voy a enviar y voy a trabajar con el del redoblante y vamos a mirar acá como está el redoblante como notan es un redoblante totalmente electrónico bueno lo que notamos es que el golpe principal es este aquí tiene una cola tiene otras caídas que caen acá finaliza por acá entonces podemos limpiar esto demuestra que podemos limpiar de de 20 a 30 entonces vamos a a limpiar de 20 a 30 esta vez voy a traer un ecualizador utilizar otro diferente para no hacer la cosa muy 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 monótona hay palo ecualizadores más comunes que tengo voy a utilizar este de nova este es muy bueno este es gratis también este lo voy a mover pero lo voy a tener ahí mirándolo y voy a apagar todas estas ondas y lo único que voy a hacer es irme para acá voy a prender acá que me el analizador o el spectrum y vamos a ponerlo entonces aquí decía que en este otro decía que más o menos 20 le podíamos limpiar vamos a irnos a 20 a ver suena bien pero no vamos a irnos a oído a ver bueno ahí está muy flaco ya por acá me gusta más pasándonos hacia los 40 quiero quitarle como ese sonido que tiene en el fondo como muy grueso como muy vamos a moverlo acá ahí ahí lo voy a dejar ahora para este lado vamos a hacer lo mismo como siempre me voy a extremo bueno ahí ahí pierde mucho brillo me voy a ir como por este lado así y donde veo que está la colita un poquitico más me voy a ir escuchando ahí perfecto vamos a hacerle comparación en el efecto con el efecto muy bien muy bien ahora vamos a darle como un poco de pegada por acá vamos a armar un chacho acá y le vamos a dar como más pegada ahí vamos a cerrar esto más lo cierre bastante y aquí le voy a dar como más ayuda por este lado así por este lado así que no se pase más de de 2 decibelios y aquí en este lado yo lo veo muy bien pero para este lado le voy a dar como una pequeña ayuda más diferente vamos a abrir este vale vale como una ayuda más más alta vamos a ver que es lo que podemos hacer acá vale como un poquitico más de ahí me parece que está bien lo voy a tratar de moverlo más ahí vale como más ayuda ahí pero lo voy a dejar bajito no muy alto vamos a hacer la comparación está sin el efecto con el efecto la diferencia es totalmente rotunda se nota bueno ecualizador está bien ahí ahora vámonos con un compresor este compresor vamos a utilizar el de la misma compañía digamos el redoblante este de por sí lo voy a dejar con esta gama o sensitivo estéreo el ataque si se lo voy a subir más un poquito y este ok con este compresor desde 4 para adelante empieza a reducir cambio el otro compresor desde casi desde 6 a 7 8 empieza a reducir entonces vamos a empezar a reducir acá vale a empezar a empujar a ver reducir 4 está bien vamos a dejarlo casi a 4 y medio como algo por ahí así ahí está perfecto hacer comparación ahí rápido listo vamos a hacer comparación todos los los efectos se nota un poco vamos a hacer otra cosa empujar un poquitico más esto ahí me parece que está bien ahí perfecto listo vamos a hacer la comparación bien ahora me voy a ir a ponerle un transiente voy a darle más vida a este redoblante voy a buscar un transiente voy a poner el que siempre me gusta pero no sé por qué la agujita no está funcionando estos días vamos a ver aunque ahora sí empezó a funcionar a veces esta agujita deja de funcionar no sé por qué pero bueno también este plugin es un poco ya de mucho tiempo bien viejo le voy a dejar el clip le voy a dar bastante ataque para que alargue cree cola cree esta cola que está acá pero no mucho porque ya me está creando como está como muy grande ahí vamos a ver darle bastante cola y vamos a darle bastante sustain muy bien dejémoslo así bueno yo le pido le quito el clip a ver muy bien clip ok está bien perfecto y ahora lo que voy a hacer es que tengo otra alternativa que le voy a hacer a este que va a ser diferente que es irme a un plugin muy bueno que tengo por acá pero voy a empezar a pensar donde lo tengo ok aquí lo tengo ok aquí lo tengo es este este es un plugin demasiado bueno que le va a dar un poquito más de vida al al regulante pero que suene más a regulante porque le falta como algo al regulante amado funcionalo a ver eso si escuchan ese ruidito que tiene ahí eso es lo que yo quiero crearle un poquito más de eso esta es la distancia esta es la mezcla voy a quitarle la mezcla voy a ponerlo totalmente cerca voy a poner la mezcla a ver que ya me suene como si tuviera esas banditas que tiene lo de doblante ahí me está sonando mejor la mezcla y eso la distancia la voy a coger un poquito más la distancia muy bien me cree esa onda para que suene más como un V doblante porque por si suena como un V doblante electrónico pero tener más esa vida ahí listo muy bien muy bien ahora le voy a hacer comparación de todos los efectos ahí quitamos los efectos y ahora con efectos ahora ya teniendo esto así ahora sí me voy a meter con este muchachón que está acá lo que voy a hacer es y acá muero este muchacho me voy a ir a efecto y esta vez le voy a dar 0 acá y lo voy a poner en Prefader y lo que voy a hacer es bajarle volumen a este para que este man suene solo vamos a ver wow suena eso sí es electrónico jajaja a ver yo veo lo que pasa es que no le quité el efecto al al hombre acá es que este man no viene standard siempre viene con un coso ahí esta vez voy a vamos a mirar a ver que es lo que le vamos a hacer ok vamos a hacerle con este vamos a crearle una reverberación bien pacana que quede estéreo que este canal es estéreo vamos a ver ahí donde está está sonando el redoblante le voy a dar por ahí así le voy a dar un corte un besito ahí mucho voy a traer este man para que vean que está más gordo este man pero eso ya lo volvemos a poner y ahora le dará el web pero no le puedo dar mucho porque suena como parece que suena muy bacano voy a tener que bajar un poquito más wow suena bacanísimo pero voy a tratar de ponerlo ahí ahí está bien lo voy a dejar ahí suena muy bueno y ahora lo que voy a hacer es traer el el mixer para acá voy a subir este man voy a poner en cero bueno saben que voy a hacer lo voy a exagerar bastante así está bien ahora voy a poner este en cero también y estos dos los voy a aunque veis uno los se llama link como pegarlos y ahora voy a manejarlo uno solo me entiende me entiende pero sabe que si le debería bajar un poquito al tiene mucha liberación es peligro esta no es más o menos la idea que busco como volver otra vez a a desligarlos o ligar como dicen acá y aquí voy a irme otra vez a cero y aquí me voy a ir cero también voy a bajar este voy a apagar acá nomás este noten que yo no he roteado el no lo he roteado todavía no lo he roteado no lo he roteado ni no lo he roteado pero la cual aquí no lo he roteado